Y retornamos a Atlanta, hoy es el epicentro de las emociones de esta inauguración de la Copa América por el duelo entre Argentina y Canadá. Y hacemos conexión con nuestro reportero hincha, el querido Pulpo. ¿Qué es lo que pasa? El Pulpo, el hincha colombiano, en medio de la fiesta de los argentinos. Adelante. ¡Corrego! Aquí estoy, para el gol caracol, el Pulpo, el hincha, a pos y más horas de la gran inauguración de la Copa América en el 2024. Y aquí tengo la selección argentina. ¡Vamos! ¡Vamos a Colombia! ¿Y cómo ves partidos? ¿Cómo ves la selección argentina? Muy bien, muy bien. Llegamos, nos gustaría ir al final con Colombia. No sé si empezamos al semifinal, al final, pero nos gustaría que estén a Colombia. Bueno, ¿qué es lo que pasa? 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 Bueno, y claro, un cantico para Argentina, un cantico para Argentina. ¿Cómo cantar la región? ¡Vamos de la región! Hoy me viní a alegrar para ser campeón. Bueno, y estos son los cantos de la selección argentina. ¡Vamos Argentina! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Para el gol Caracol en la Copa América 2024! ¡Olé, olé!